Estábamos comentando, ¿qué recuerdos te traen esa primera pelea de mujeres que tú promoviste? Fíjate que ya tiene más de 15 años de esa primera pelea a nivel nacional cuando no había peleas de mujeres. Hoy encontramos muchas peleas de mujeres a nivel mundial, campeonatos nacionales, estatales y ahora mundiales. Mientras tanto, nos vamos a la pelea.